Fue una emotiva despedida. La Catedral San Mateo de Ozono se repletó de cientos de personas que llegaron para asistir a la misa previa al funeral, donde muchos estudiantes, entre ellos compañeros de Felipe y de Francisca, escoltaron la salida del féretro, mientras que mucha gente no pudo ingresar. Optaron por dirigirse al Saltementerio Parque Valle del Cedrón, donde fueron sepultados los restos de Gerardo Manzanares Uribe. A la salida de la Catedral, Jimena Montenegro, esposa de Gerardo, y su hija Francisca, recientemente intervenida quirúrgicamente por un trasplante de corazón, eran saludadas por la gente que quería estar cerca de ellas. En tanto, Felipe, su hijo mayor, llevaba la una con los restos de su padre junto a hermanos y cercanos de la víctima. Una vez en el Cementerio Parque Valle del Cedrón, hubo emotivos discursos que reflejaban el sentir de quienes conocieron muy de cerca al denominado quinesiólogo del pueblo, entre quienes estuvieron en el velatorio y funeral, y noticias sorprendió al exjugador y gran figura del Provincial Osorno de la época, Víctor Monge Vargas, quien destacó la calidad de persona que era Gerardo Manzanares. La verdad es que Gerardo era muy querido, muy muy querido, un hombre muy respetado, un hombre de deporte, 100% de deporte, siempre preocupado de la gente, así que no podía ser menos, no venir a acompañarlo. Muy buenos, muy buenos, él siempre fue un ejemplo como profesional, como persona, un hombre muy humilde, muy generoso, una disposición absoluta y eso que ha demostrado en las personas que hablaron ayer en el funeral, que le fueron a despedir, la verdad es que no hubo otra palabra que no fuera de agradecimiento y de felicidad para él. Víctor Monge asistió este domingo al Estadio Rubén Marcos Peralta, donde el Provincial Osorno derrotó a Iberia de Los Ángeles y cuyo escenario deportivo compartió con el fallecido Gerardo Manzanares y allí mismo se le hizo un homenaje póstumo. Monge señaló que acompañarán en todo lo que puedan a Jimena y a sus hijos Felipe y Francisca y anunció a través de noticias una campaña solidaria para el encuentro de local, que juegue el Provincial Osorno antes de Fernández Vial en la última fecha de la tercera división A, que además puede ser decisiva para los toros. Estuvimos hablando con gente de acá, vamos a conseguir unas camisetas, de hecho vamos a conseguir una camiseta que le va a mandar Alexis Sánchez, desde el partido que van a tener ahora con España en Suiza, él va a mandar una camiseta, autografía, para hacer un beneficio y esa rifa se va a realizar el día que justo Osorno juegue con Fernández Vial, creo, el último partido acá de local, entonces invitamos a la gente para que venga porque ojalá se llene, este resultado va a acompañar mucho para el resultado cuando los juegue Osorno local con Fernández Vial, así que ojalá se llene y podamos entregar un beneficio económico para los jugadores que lo necesitan y a la vez para Gerardo, para la familia de Gerardo. Gerardo Manzanares ha dejado un gran legado y las miles de personas que asistieron a su funeral así lo manifestaron, un hombre bueno, un gran profesional, pero un mejor ser humano que será recordado de seguro por mucho tiempo.